Mi nombre es Omar Vicente Pérez Diálogos, soy maestro de educación primaria, sexto grado de primaria. Ser maestro es una gran responsabilidad social, tienes al frente muchos niños que les tienes que dar a conocer diferentes tipos de información. Y que ellos logren captar toda la atención que les podemos brindar. Una de las experiencias que recuerdo mucho es cuando estuve trabajando en Tecate, en una escuela multigrado, donde estaba 15 kilómetros dentro de la sierra. Fue una experiencia maravillosa porque ahí aprendí a realizar diferentes tipos de actividades con diversos grupos, diversas edades con los alumnos. Es una experiencia que me trajo a mí como maestro mucho conocimiento, mucho aprendizaje y entender la forma en que los niños aprenden. De los alumnos podemos aprender muchísimas cosas. He aprendido a estar relacionados con ellos, a incluirme a las necesidades de cada uno de ellos que requiera. A estar con ellos en momentos tristes, momentos felices. He aprendido a socializar más con ellos en el sentido de la manera de su forma de aprender. Las nuevas tecnologías ayudan al docente a ser mejor en su desarrollo de aprendizaje, tanto para él como para los alumnos. Las tecnologías de la información nos han acaparado a todos nosotros y tenemos que estar sumergidos dentro de ellas. La importancia de profesionalizarme es que cuando nosotros desarrollamos nuestro trabajo, tenemos más conocimiento de las actividades a desarrollar dentro y fuera del aula. Otra de la profesionalización es las ventajas que nos dan a nosotros como maestro, estar en un desarrollo sustancial para proporcionarles a los alumnos mejores conocimientos y actividades. Uno de los retos de los maestros de las nuevas tecnologías es que tenemos que incluirnos dentro de ellas, hacerlas de nosotros, utilizarlas como una herramienta más para nuestro trabajo y nuestro desarrollo dentro del aula y fuera de la mesa. Los cursos que ofrece SINADER he encontrado un gran desarrollo, gran conocimiento, grandes actividades, grandes opciones de trabajo, grande capacidad de incluirme yo como persona y como maestro dentro de todos los nuevos retos que tenemos nosotros. Ser tutor SINADER me ha dejado mucho aprendizaje, hemos conocido varias personas dentro del mismo desarrollo de las actividades o dentro del mismo diplomado o los cursos que hemos encontrado, diversas formas de pensamiento, diversas formas de trabajo, eso nos ha desarrollado a nosotros como personas y así mismo la capacidad de entender a ellos cómo llevar a cabo esas actividades dentro de una plataforma que nos brindan una atención que lo podríamos llamar personalizada.